Desde que tenemos conocimiento de la existencia del COVID y de su llegada a Venezuela, lo primero que murió fue la verdad. A partir de ese momento, una cadena y una secuencia de mentiras es lo que ha asignado al régimen de Nicolás Maduro, que no solo le miente a los ciudadanos, sino también a la comunidad internacional. Le miente con la cantidad de casos que hay día a día. Le miente con la cantidad de muertes. Le miente a la Organización Panamericana de la Salud cuando primero hace un convenio para recibir las pruebas PCR, 350.000 aproximadamente, y casi ninguna fue aplicada. Le miente luego a la misma Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud cuando llega a un convenio para que entren 12 millones de vacunas. Convenio este cuyos recursos aporta esta legítima y soberana Asamblea Nacional y que usted, señor Nicolás Maduro, le miente una vez más a los venezolanos diciendo que no va a dejar entrar a la vacuna porque la vacuna de AstraZeneca no está apta para entrar. Mintiéndole a los venezolanos, mintiéndole, porque es que hasta ahora todas las vacunas que han sido aprobadas en la comunidad internacional, unas son mejores, otras no son tan eficientes, pero todos logran el objeto de que la persona no muera y que además lleve de mejor manera, en algunos casos sin síntomas, la pandemia. Usted puede convertirse incluso en portador de la pandemia, pero no sufrir ningún síntoma gracias a esa vacuna y al adelanto de la ciencia, porque el mundo en general ha avanzado, pero Venezuela no, porque usted es el obstáculo, señor Nicolás Maduro. Usted, usted que le ha mentido a los venezolanos, le miente sobre la cantidad de casos. El domingo decía quien dice ser su vicepresidenta que habían más de mil setecientos casos y apenas quince muertes. Pues todos sabemos que son muchísimos más, muchísimos más y sabemos que solamente en una ciudad hubo más de veinte muertos. Pero esto se sabe es porque las mismas organizaciones, tanto de médicos como las clínicas, como los hospitales, así lo señalan. Pero todo el mundo tiene miedo a señalarlo. Solo quiero recordarle que el día que murió nuestra compañera de la Asamblea Nacional, la diputada Bolivia Suárez, en la ciudad de Barquisimeto, ese día su vicepresidenta decía que apenas cinco muertos hubo ese día. Bueno, en la ciudad de Barquisimeto nosotros tuvimos la información, los diputados de la Asamblea Nacional, que hubo veinte muertos solo en la ciudad y Barquisimeto representa menos del cuatro por ciento de la población nacional. Es decir, señor Nicolás Maduro, usted se acostumbró a mentirle a los venezolanos porque a usted no le importa el pueblo venezolano. A usted no le importa que la señora Carmen Álvarez muera por COVID. A usted no le interesa si el señor Pedro Trujillo muere por COVID. A usted lo que le importa es mantenerse en el poder. Así todos mueran de COVID porque usted está vacunado. Sus ministros están vacunados. Sus generales cercanos están vacunados, pero el pueblo venezolano no lo está. Y usted impide que entre la vacuna a Venezuela. Así que nosotros queremos decirle a todos los venezolanos que nos levantemos con fuerza y que le digamos a Nicolás Maduro que deje entrar la vacuna, que los recursos los ha aprobado la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, pero que usted es el obstáculo para que el venezolano pueda tener el medicamento adecuado para esta pandemia, que es las distintas vacunas que han sacado las distintas firmas comerciales. Así que a toda Venezuela, la Asamblea Nacional ha cumplido con su compromiso, con todos los obstáculos, con toda la persecución. Pero el régimen de Nicolás Maduro solo le ha mentido a los venezolanos e impide la entrada de las vacunas. Es por ello que exigimos que se abran las puertas de Venezuela, no solo para la guerrilla, como usted lo ha hecho violando la soberanía, no solo para los grupos irregulares, para el narcotráfico, para todo tipo de delitos que salen de Venezuela. Queremos que se abran las puertas de nuestro país para que entren las vacunas, dejen entrar las vacunas, porque el pueblo venezolano merece vivir con salud.